let the right one in ninguna película de vampiros ha abordado este fragmento del mito con tanto rigor como let the right one in que trata sobre lo que sucede cuando alguien invita voluntariamente a un vampiro a su hogar también responde de manera sorprendente a una pregunta que se ha quedado en el fondo de la mente cada vez que este aspecto de la leyenda surge en una película qué es lo que sucede si no invitas a un vampiro a entrar pero de todos modos cruzan el umbral es tanto un testimonio del ingenio del autor y del guionista de la película que adaptaron su propio libro y también del director y nos muestran que 90 años después de nosferatu todavía hay nuevos giros en una historia de un monstruo como lo es el vampiro que eso es un monstruo en una época en la que crepúsculo nos mostraba una historia algo exótica para mi gusto con vampiros adolescentes metrosexuales y la amistad entre un vampiro y un humano let the right one in supera la visión de hollywood al conseguir un lugar seguro e instantáneo en la lista de las mejores películas de vampiros let the right one in en realidad se trata de las relaciones pero es una historia de terror oscura esta película contrasta con el género de la actualidad pues tienden a ser películas donde se enfocan más en la sexualidad que en una historia de amistad natural y normal además de que terminan por dejar en último lugar el terror la película muestra un invierno sueco de una provincia en 1981 como una depresión de nieve sucia fría y mortal donde nada sale bien al parecer en la historia oscar un niño tímido e infeliz de 12 años vive con su madre divorciada en un suburbio de estocolmo una noche en nevada ve que un taxi se detiene frente a su edificio de apartamentos y trae nuevos inquilinos para la propiedad vacía que está al lado un hombre mayor y una niña más joven descienden del taxi hakan es un asesino en serie cuyo modus operandi es entablar amistad con hombres jóvenes vencerlos con un kit de anestesia casero y luego les corta la garganta para recoger la sangre y llevársela a ellie ellie al parecer es la hija de hakan pero es pura impresión solamente porque bueno la impresión que le da oscar porque más adelante ella le confiesa que él no es su papá entonces ellie se es amiga de oscar cuando lo ve apuñalar amargamente un árbol practicando para una lucha contra los chicos de la escuela que están haciendo de su vida una verdadera miseria la belleza anémica de ellie cautiva a oscar ella usa sólo un vestido delgado en la nieve y anda descalza sobre ella sobre la nieve pero hakan a veces falla en obtención de la sangre en ese momento ellie tiene que salir porque la sed y el hambre es inaguantable no se lo puede aguantar entonces sale a conseguir esa sangre divina es cuando nos damos cuenta que es una depredadora y mata a sus presas de forma muy violenta eso es lo que hace diferente esta película de cualquier otra que hayamos visto antes cuando hakan falla en su último golpe y antes de ser atrapado tiene que borrar su rostro con ácido para que la policía no lo reconozca y de esta forma también proteger a ellie la visita nocturna de ellie al hospital subiendo en picada hacia la ventana al más puro estilo de un depredador sobrenatural se convierte en una escena alucinante extraña y al final conmovedora pues ellie termina con la vida de su compañero con el consentimiento de él por supuesto un coro aparentemente extraño pone un contrapeso a la historia de horror que se presenta en la película los bebedores de mediana edad se reúnen en un bar cerca del apartamento de ellie ella los empieza a considerar presas ellie ataca entonces a la rubia jeannie ella o sea jeannie se enferman al parecer de una infección y al final muere como por una combustión espontánea al exponerse a la luz del sol pero la violencia de la niña vampira no es todo lo que ocurre en la película oscar finalmente contraataca a los niños malos durante una elección de patinaje escolar lastimando a uno de ellos severamente finalmente se da una nueva relación para ellie esta vez con un nuevo joven ahora él la protege lo podemos ver cuando el policía va a su apartamento y oscar se vuelve cómplice de ese sanguinario acto cuando ellie asesina de forma brutal al policía todo ante los ojos de oscar y al pedirle ayuda al policía oscar se limita a salir del departamento y cerrar la puerta es impresionante esta esta escena es como si hubieras a un león con una gacela y la gacela mirando a alguien como pidiendo ayuda pero ese alguien no lo ayuda impresionante nos damos cuenta que oscar hará cualquier cosa por ellie y pronto también de que ellie lo hará por oscar pues no olvidemos la escena en alberca donde la pandilla de montoneros que hacían bullying a oscar intentaban matarlo en venganza por lo que ocurrió durante el patinaje ellie apareció y asesinó a todos convirtiendo en sangre toda la alberca pero ahora me gustaría analizar algunos aspectos de la historia el primer tema son los celos y veamos esto con detenimiento la relación de ellie con hakan en la pantalla se ve como una relación tierna pero nos muestra también una escena donde ellie ignora por completo a hakan como cuando alguien en una pareja pierde el interés por una bonita novedad una persona más joven y con más energía los celos de hakan son evidentes al grado de pedirle a ellie que ya no siga viendo más a ese niño tal como lo haría una pareja de adultos que pasan por momentos difíciles en la relación el segundo tema es la relación del interés de ellie por oscar la definición de la película es una historia romántica no es en sí una historia de terror pero al final de la película nos surgen dos dudas la primera fue al ver la foto de hakan cuando era niño esto nos quiere decir que ellie conoció a hakan cuando él era un niño aún igual que a oscar y es muy probable que estuvieran juntos como pareja desde niños es decir que hakan dejó a su familia por ellie cuando aún era un niño al final vemos a oscar huyendo con ellie ahora él es su protector y tomará el lugar de hakan es una escena romántica y tierna pero no dejemos de lado que oscar abandonó a su mamá por ellie siendo un niño esto pudiera ser un rapto por parte de ellie tal como lo hizo peter pan con wendy valiéndose de su simpatía la segunda duda es oscar es el segundo niño que se convierte en pareja de ellie o es uno más de varios existe la posibilidad de que ellie tienda a tener parejas jóvenes para cuidarla pero desafortunadamente ellos son perecederos y en algún momento muere entonces ellie se enamora de nuevo de alguien joven y se una él para un formar una nueva vida en pareja en una nueva relación sinceramente para mí fue impactante el ver el final donde oscar se fuga con ellie como un par de enamorados por último está el tema de qué es lo que pasa si un vampiro no obedece la regla de no entrar sin ser invitado a una casa qué es lo que impide a un vampiro entrar esto es algo que el autor del libro y el guionista nos muestran en la película ellie siempre pide a oscar permiso para entrar a la casa hasta que un día oscar que en ese momento estaba molesto le cuestionó el por qué no entraba y la retó a entrar sin su permiso ellie entró y vemos cómo se empieza a desangrar de inmediato es un sangrado que no para y pudo morir si es que oscar no se hubiera arrepentido y otorgar el permiso para entrar pero qué hubiera pasado si ellie hubiera matado a oscar sin ser sin haber obtenido el permiso no se muestra en la película pero esto es una regla que deben seguir los vampiros si el vampiro mata a la persona sin haber conseguido el permiso el vampiro también morirá definitivamente esto aplica aún si el vampiro entra rápidamente y saca a la persona para asesinarla afuera la regla está rota y ha faltado y la pena es la muerte a menos que consiga la autorización por eso si oscar no hubiera invitado a ellie ella se hubiera desangrado hasta morir esto nos quiere decir que no importa qué tan poderoso sea el vampiro tiene que tener el permiso porque es una regla no puede entrar y asesinar rápidamente salir o entrar y sacar a la persona y matarla afuera pues ha roto la regla y la pena es la muerte para ella en fin yo les dejo esto espero que les haya gustado esta esta pequeña revisión me hacen sus comentarios si tienen algunos si no están de acuerdo también o si están de acuerdo también los dejo que la sigan pasando bien adiós